Vamos con la última hora de Messi, Mbappé y Neymar. Empezamos por la pulga. Se acerca el campeonato del mundo y la selección de Qatar se enfrentará a Ecuador el 20 de noviembre. Todos los ojos estarán puestos en Lionel Messi, quien a sus 35 años afronta el que podría ser su último mundial tras no lograr el título 2006, 2010, 2014 y 2018. El argentino está completamente concentrado en ganar el título. Ha sido un comienzo de temporada muy bueno con el Paris Saint-Germain, con 8 goles y 8 asistencias en 14 partidos. Tan bueno ha sido su arranque que el Paris Saint-Germain desea ampliar su contrato por una temporada más. El plan del Paris Saint-Germain es ofrecerle un contrato por valor de 30 millones de euros para una nueva temporada con opción a otro año. Esta cifra es bastante considerable para un jugador de 35 años. Al mismo tiempo, el FC Barcelona sueña y está haciendo lo propio para ver el regreso del hijo pródigo, aunque la frágil situación económica puede convertir esta posibilidad en una auténtica utopía. El jugador habló sobre el futuro en una entrevista con DirecTV en el periodo previo a la Copa del Mundo. Messi dijo, sin dudar, me gustaría a veces tener 25 años y tener de nuevo toda mi carrera por delante. Y al hablar sobre su destino, fue bastante enigmático diciendo, va a depender de cómo me sienta en lo personal y lo físico, sobre todo. Después de este mundial veremos lo que pueda suceder a nivel de carrera. Por tanto, esto es lo que afirma Leo Messi sobre su futuro. Vamos ahora a hablar de Mbappé, porque según varios medios de comunicación, el cambio de sistema que ha hecho Galtier en el equipo francés ha sido solicitado precisamente por el crack de Bondi. En París eso no pasa. Me piden que haga de pivote. Es diferente, señaló Kylian Mbappé el pasado 22 de septiembre. Debido a estas declaraciones, Christophe Galtier decidió cambiar el sistema para satisfacer el deseo del astro galo. Todo apunta a que este cambio del 1-3-4-2-1 al 1-4-3-1-2 puede beneficiar a otros jugadores como Fabián Ruiz. El medio centro sevillano regaló un partido de altísimo nivel en la victoria ante el Leipzig de Marsella. Según Opta, el ex-bético fue el jugador que más balones recuperó, el segundo que más pases completó y que más trackles realizó. El fútbol de Fabián no está pasando inadvertido en Francia. Por tanto, estos son los cambios que ha habido en el PSG, en el esquema de juego del técnico francés. Y ya para acabar, vamos a hablar de Neymar y es que le ha venido un duro palo desde su país, desde Brasil. Hace una semana Neymar mostró su apoyo a Jair Bolsonaro como un candidato que debe ganar las selecciones de Brasil. Estoy muy feliz de que usted esté ahí, muy feliz por todo el mundo, tan solo mandando un abrazo para todos. Gracias siempre por el cariño. Ustedes saben que son el orgullo para mí. Un abrazo. Estas declaraciones causaron mucho revuelo en el país sudamericano y el futbolista del Paris Saint Germain no tardó en contestar a las críticas. Hablan de democracia y de muchas cosas, pero cuando alguien tiene una opinión diferente, lo atacan. El debate continúa muy presente en Brasil en la actualidad. Por ello, Lula, el máximo rival de Bolsonaro, también opinó sobre este tema en el podcast Flow. Creo que tiene miedo que si gano las selecciones descubra qué le perdonó Bolsonaro.